Silvia Guzmán, buenos días a Leonardo, Gerardo Martínez, Adelita, Doctora Dora, Mario Méndez, Manelic, Soledad, Dulce, agradeciéndoles tan magnífico programa, todo lo mejor de la vida para ustedes. Le está fallando la memoria a un hombre, y es muy grave porque es el alcalde de Catepec, Pablo Bedoya, porque le preguntan del baile en la 3030, donde murieron tres mujeres. El Edil, que es por cierto priista, del PRI, dijo no recordar el aforo autorizado para el baile realizado entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasado, que dejó tres mujeres muertas y lesionados a consecuencia de una estampida. No recuerdo en este momento toda la documentación para efectos de la investigación, ya se turnó a la Procuraduría de Justicia del Estado. A ver, se hace el loco, y ojalá que le exijan responsabilidades, y que se investigue si alguien, de alguna manera, no cumplió con las medidas que deben tomarse en esos casos. Sí, o no se aplicaron las medidas reglamentarias, que es las que establece el propio gobierno, al parecer, pues se habían rebasado ampliamente. Medidas, sobre todo, no tanto de capacidad, sino de densidad por área. Hay algo que está fallando cuando se permite este tipo de tocadas, incluso a plena calle, según se quejan muchos de los afectados, que no pueden dormir durante situaciones de esa naturaleza, que se realizan periódicamente en sus barrios. Sí, hay calles que cierran los llamados sonideros, y esa calle, nada más entran los que viven ahí, pero ni un automóvil ni nada, porque desde 6, 7 de la tarde, empiezan a cerrar, instalan su ruido, porque eso no es música, es ruido. Y de ahí hasta las 5, 6 de la mañana, con la anuencia de los delegados, porque cómo voy a creer que lo oye toda la colonia, menos los policías asignados a ese sector. ¿Y por qué no se construyen locales a propósito, para que la juventud tenga ese entretenimiento, esa diversión, pero que exista una vigilancia y medidas de seguridad suficientes como para que no se repita un hecho así? Pero hay, hay muchos salones en todas las colonias, pero la calle es gratis. Los lotes baldíos son gratis. No, no, ni la calle ni los lotes son gratis, hay que, hay que entrarle. Pero aquí el edil pasa por varios problemas. Cuando a alguien le sucede algo, en su trabajo, lo primero que hace es investigar, a ver de qué se trata, platíquenme. No puede ser que pasen dos días, y este diga, no, yo ni leí los papeles, yo ya los entregué para que investiguen. Pero no me interesó leerlos, porque a lo mejor ni sé leer, o no quiero leer, o qué. No puedes pasar por ese pecado de aflicción. Y no es que haya lugares, las calles no son gratis, te cuesta una cuota. Cerrar una calle cuesta una cuota. Pero tampoco se puede hacer un local en Azcapotzalco. Si yo quiero hacer mi toquín en Ecatepec. No, el de la calle, se tiene que hacer en la calle porque es parte del barrio. No, pero se tiene que controlar. No lo puede sacar de la calle. Tampoco eso es la solución. Pues es que esto va a seguir ocurriendo. Claro. Pero no es esa la solución. Se pueden controlar los de la calle. Se pueden controlar los de la 30-30. Así como se controlan los del Auditorio Nacional, así como se controlan los del Foro Sol. Claro que se puede. Nunca va a ser lo mismo. Yo creo que lo de la calle no se va a evitar. Si no se toman ciertas medidas, el que un grupo de personas se aloque y queden muertos ahí. Lo de la calle yo creo que sí se tendría que evitar. La calle es para circular. Hay vecinos. En un momento resulta muy incómodo. Y los vecinos son los más afectados y los que menos ganancia tienen. Cerrar una calle cuesta mucho dinero. Los mismos que en las iglesias, ahí en Búfalo, hay una iglesia chiquitínca. Cada año la cierran. Porque cada año es la fiesta de esa iglesita. Llega la feria, hay mariachis, hay cuetones. Pues eso cuesta. Y los vecinos se muelan, ni modo. Por otro lado, los terrenos baldíos se rentan. Y se rentan en un dineral. No son gratis. No es de que aquí hay un terreno baldío y aquí voy a hacer mi tocada. Tienen dueño. La delegación lleva su parte y el dueño del terreno lleva su parte. Y poco a poco empiezan a improvisar y empiezan a poner baños portátiles. Hasta que se convierte en algo más o menos como lo que vimos en el 30-30. En un salón de tocadas. Hay salones de fiesta en las colonias, en las populares y en las ricas. En todas partes hay. Pero cuestan. Porque además en esos salones tienes que pagar vigilancia. Hoy ya les exigen vigilancia en la mayoría de las delegaciones. Entonces tienes que pagar la luz, esto, esto, esto. Todo lo que consumen, lo que tú lleves según la fiesta. Y se paga vigilancia. Si no es directamente en la puerta, está la patrulla continuamente pasando cerca de algunos salones en la noche. Pero desafortunadamente todo eso podría funcionar perfectamente. Mientras exista la corrupción y exista un inspector y exista un presidente municipal que diga, se me olvidó que te olvidé y no supe ni dónde lo dejé ni si firmé o no firmé. Esto va a suceder. ¿Puedes enviarles para que alrededor de entradas y salidas estén pendientes? Sí, señor. Hay el caso de una persona que se vino a casar de afuera, había amenazas, comprobó que era inocente y le mandaron a la ceremonia de la iglesia. Pagó, pidió vigilancia y le mandaron esta vigilancia. Y es que cuando hay eventos de concentraciones de muchas personas, sea musical o de otro tipo, tienen que tener, es obligatorio, una ambulancia por lo menos y patrullas también. Y esto es parte de medidas de seguridad que se adopten en donde hay reuniones así muy grandes. Pueden ser eventos de políticos o fiestas tocadas y tiene que haber una ambulancia por lo menos. Pero en el caso de aquí, de este presidente municipal, pues hacerte el tonto es, con eso ya estás reconociendo que pasaste por alto antes unas medidas de seguridad que no quisiste ver o que hubo ahí ganancia y que mientras no hubiera ningún problema, pues todo seguía funcionando como relojito. Había gente que sacaba su dinero. No inviertes en vigilancia porque ahora pues también, si vas tú al auditorio, que digo, no hay comparación, hay grupos que se contratan ya para hacer toda la logística de vigilancia, ver quién entra, que no tenga armas, que no vayan tomados. Entonces se procura eso, pero acá no, acá es todo más improvisado. Y tuvieron ganancia previa porque parte del terreno de ese sitio de baile se lo vendieron a un centro comercial y la parte donde tenían las salidas extra o salidas de emergencia quedaron pues prácticamente dentro de lo que pertenece a ese centro. Entonces desde que lo venden tuvieron que haber registrado nuevamente el sitio, a ver ahora dónde van a ser las salidas de emergencia o dónde van a estar las medidas de seguridad porque el sitio se va a seguir utilizando para lo mismo y no les importó, no lo hicieron. Ellos vendieron el pedazo que les interesaba y pues ahí como animales a recholarlos todos. Rebeca Chávez Macías, llama de Benito Juárez, tiene 40 años. Acabo de oír una llamada muy bonita, muy amable. Mencionaron a todos los de la mesa, pero nadie agradeció tan lindo saludo. Me extraña, ya que los fines de semana siempre que llega una llamada como esta, Héctor dice gracias. No, no, vamos de mal en peor. Bueno, de Dora no me extraña, es una pelada, pero los demás. Fui la única que dijo gracias. Ya ve cómo es, ya no me quieren. Doña Rebeca, fui la única que dije gracias. Y nosotros nos dimos por agradecidos. Ellos, ya ve, ya ve, pero todo Dora, hasta parecen hijas de mi mamá. Sí, hombre. Calumnia. Que algo queda. Gracias. 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 Gracias.